Por cierto, recuerda que estoy regalando el nuevo álbum de BTS, B, y para participar es bastante fácil. Lo único que tienes que hacer es comentar en esta publicación de Instagram, obviamente también seguirme en Instagram y mandarme captura de que me estás siguiendo y que comentaste. Y Aron de BTS una vez se sorprendió a sí mismo cuando habló de sus preferencias. Aron de BTS a veces revela demasiada información durante sus transmisiones en vivo, y una vez se contuvo cuando estuvo cerca de hablar de sus preferencias. Durante una transmisión en vivo, Aron compartió que el día anterior había comido arroz de 5 granos. El arroz de 5 granos tiene frijoles y Aron compartió que realmente no le gustan los frijoles. Aron luego compartió que cuando visitaba a sus padres, su madre generalmente le daba muchos frijoles, ya que son buenos para la salud de una persona. Aron entonces se dio cuenta que su madre posiblemente estaba viendo la transmisión en vivo. Después de esto, Aron dijo, los frijoles están deliciosos, madre. Aron siendo un dulce hijo como siempre. ¿Y tú qué opinas acerca de las preferencias de Aron? Sin duda, como que casi siempre lo que sabe más mal es lo más saludable. ¿O tú qué opinas? Obviamente si comes carne, la carne muchas veces es un poco perjudicial, pues normalmente a los animales les dan hormonas, entre muchas otras cosas químicas, y te las terminas comiendo. Y pues obviamente comer frutas y ese tipo de cosas es mucho más saludable. Y sobre todo frijoles y cosas que sean veganas. ¿O tú qué opinas? Euphoria ayudó a Junko a evolucionar como artista por este motivo. A lo largo de la carrera los chicos de BTS han lanzado una infinidad de canciones para todos sus gustos. Desde las que te sacan lágrimas y las pones en tus momentos más tristes, hasta las que te animan. Dentro de todas las canciones del grupo de K-pop Euphoria, se encuentra entre las más aclamadas por los fans. Durante sus presentaciones en vivo, Junko se adueña de la atención de la audiencia, mientras vuela por todo el recinto ofreciendo a ARMY una experiencia de la que nunca se olvidarán. Su impacto va más allá de Corea del Sur, ya que la canción, interpretada por el Golden Magnet de BTS, apareció en uno de los capítulos de la popular serie de HBO, Euphoria. Y el track es el primer disco de BTS de Love Yourself Answer, y es también una de las distintas oportunidades que tuvo Junko para demostrar que su talento vocal está a otro nivel. Todos amamos esta canción, pero ¿alguna vez te has preguntado qué opina Kuki sobre ella? Esta duda está a punto de ser resuelta gracias a una serie de videos titulados Behind Story, que son parte del nuevo lanzamiento de la banda de su álbum, Be Essential Edition. En uno de los más recientes videos de Behind Story, J-Hope le preguntó a Jungkook, entre todas las canciones que ha interpretado a lo largo de su vida, ¿cuál es la canción donde más le ha gustado su propia voz? Kuki no lo pensó dos veces y aseguró que Euphoria marcó un antes y un después en su vida. El idol explicó que gracias a esta canción, pudo encontrarse a sí mismo y comenzó una transición muy importante para transformar su voz en lo que es ahora. En la canción, mi voz está a medio camino entre mi voz de bebé del pasado y la voz que llegó a establecer ahora. Jungkook comenzó su carrera con BTS a una edad muy temprana, siendo el miembro más joven de la banda y tuvo un proceso diferente y vivió su cambio a la adultez rodeado de la atención pública. Sus cambios físicos y en su manera de pensar y en la forma en la que siente la música han sido notorios, tanto como para BTS. Kuki recuerda que el momento de grabar Euphoria no fue sencillo para él, tenía muchos pensamientos cruzados en su mente mientras estaba intentando concentrarse en su vocalización. El resultado fue una canción donde el idol plasmó sus sentimientos por completo y su fuerza se ve reflejada en el estilo con el que interpretó el éxito de la banda. Tiene algo de crudeza y está lleno de emociones y mis esfuerzos. Sí, es una voz para mí. J-Hope está de acuerdo con Jungkook en que Euphoria es la perfecta transición de un joven a su voz madura. Desde su opinión, la canción es una completa obra maestra. ¿Tú qué piensas sobre esta canción? Y RM aprovechó su tiempo libre para ampliar su colección de arte. RM es uno de los escritores más políticos de la industria musical de K-pop. Gran parte de su inspiración se debe al contacto tan cercano que tiene con todas las formas de arte, desde la literatura hasta la pintura. Medios coreanos han asegurado que a inicios de febrero Namjoon fue uno de los primeros asistentes a la exposición de arte llamada Casa Familia Naturaleza, en donde se mostraron obras de Chang U-Chin. El rapero de BTS visitó las instalaciones de la galería Hyundai antes de que fuera abierta al público en general. Esto le permitió visualizar con más detalles los conceptos y belleza de cada pieza, que tenían un estilo sencillo y vanguardista. Antes de abandonar la exposición, RM filmó el libro de visitantes y dejó el siguiente mensaje. Yo también quiero vivir con sencillez. Chun U-Chin es mejor. Esto no fue la única actividad cultural que RM realizó en sus días libres. Estuvo presente en la exhibición Cuando el arte conoció a la literatura, que se llevó a cabo en el Palacio Doxungun del Museo Nacional de Arte Moderno y Contemporáneo. La exposición mostró obras de distintos artistas coreanos creadas entre 1930 y 1950. El tema estaba inspirado en la amistad de las celebridades del mundo del arte. Algunos testigos aseguraron que Namjoon disfrutó especialmente del cuadro Popular Trees in the Han River de Choi Yei-Diok. Joon Byung-Mo, director general del Museo Nacional de Arte Moderno y Contemporáneo de Corea del Sur, se asombró con los conocimientos del idol sobre las obras e historias de los artistas. Él eclipsa a los más profesionales, dijo. Namjoon adquirió el cuadro de la colección de Kim de Oh-Chin-Chun, aunque aún no se sabe cuál fue el diseño que eligió. Gomez conocido por su trabajo con colores vivos centrados en la naturaleza. Y Jisoo muestra su lado más alegre en las grabaciones de Snoop Drop. Con grandes proyectos en puerta, Blackpink sigue adelante con su carrera y están listas para dominar la industria del K-Pop. A pesar de que no se sabe nada sobre el próximo comeback del grupo, las integrantes siguen emocionando a sus fans con cada actualización que dan sobre nuevos lanzamientos. Uno de los estrenos más esperados para los fans del grupo es el drama de Jisoo. A pesar de que ya hemos visto a la cantante demostrando su talento actoral, Snoop Drop será la primera serie coreana en donde podremos ver a la idol como protagonista. Y los pocos spoilers que hemos podido ver respecto a este drama nos han hecho más que aumentar nuestras expectativas. En los últimos días, Jisoo se ha mantenido constantemente ocupada con las grabaciones del drama y le ha regalado a Bling los primeros vistazos de su trabajo en Snoop Drop. La cantante le dará vida a Eun-Chung Cho, una joven estudiante que asiste a una universidad de mujeres y cuyo universo dará un giro repentino al enamorarse de Im-Soo-Oh. Después de tener una cita a ciegas. Los primeros vistazos de Jisoo grabando Snoop Drop junto a su coestrella, Jung Ha-In, fueron revelados hace algunos días. Sin embargo, debido a la calidad de las fotos, no era posible apreciar con mucha claridad los detalles. Recientemente salieron a la luz nuevas fotografías del drama donde podemos ver a Jisoo en una mejor calidad y con una sonrisa enorme en el rostro. A pesar de que los fans que captaron a la idol en el set de Snoop Drop decidieron cubrir el outfit que lucía para guardar respeto a su trabajo y al del director. Ninguna edición pudo ocultar la alegría con la que la integrante de Blackpink graba sus escenas. Jisoo lucía elegante y despreocupada mientras continuaba grabando nuevas escenas para el drama. Una persona que estuvo presente en el set informó que tras terminar su trabajo, la cantante se cambió de ropa y lució con una chamarra negra que la hacía ver increíble. A pesar de no haber lanzado una fecha de estreno confirmada para Snoop Drop, se especula que el drama comience su emisión el mes de julio y contará con 16 capítulos, los cuales podrán ser liberados juntos o semanalmente. ¿Y por qué Winter Flower, 8 y más canciones desaparecen de Spotify? Con el paso del tiempo, Spotify se ha convertido en una plataforma de streaming bastante popular, si no es que la más popular, donde se albergan todo tipo de canciones para complacer a los usuarios. El K-pop ha ganado gran parte de terreno de esta app. Hace poco, este servicio llegó a Corea del Sur y ha sido todo un éxito. Sin embargo, de acuerdo a algunos informes, la llegada de Spotify a Corea habría desatado un problema con Kakao M, compañía propietaria de la música de Melon. Este aparentemente desacuerdo entre la empresa daría como resultado que todas aquellas canciones distribuidas por Kakao M fueron retiradas de Spotify repentinamente, dejando una amarga experiencia para los fans del K-pop. Con un solo clic podemos escuchar nuestras canciones favoritas del K-pop, pero esto podría estar a punto de cambiar. Esta mañana se volvieron tendencia a los nombres de varios artistas de K-pop, entre los que destacan BTS, Mamamoo, EXO, SEVENTEEN, CARP, HYUNA, IU y muchos más. ¿El motivo? Varias canciones y, en algunos casos, parte de su discografía, dejaron de estar disponibles en Spotify. A lo largo de su carrera, los chicos de BTS han tenido la oportunidad de colaborar con diferentes artistas, algunos de los cuales han trabajado más recientemente con otros exponentes del K-pop, y han sido canciones como A donde IU y Suga han trabajado de la mano para lanzar una emotiva pista que ha quedado en los corazones de muchos. Suga también ha explorado su faceta como productor en las canciones de Wine, de Suran y Eternal Sunshine, de Epic Hyde, donde podemos ver a Jungi en los créditos. Hace poco se estrenó la colaboración de RMJ Hub junto a Lee Seung Gi en A Sun Make You Smile. Asimismo, NaimeYoon y Yuna se unieron para grabar juntos en Winter Flower durante 2020. A partir de ahora, canciones como A, Dwyne, A Sun Make You Smile, Winter Flower y Eternal Sunshine, donde colaboraron los miembros de BTS, dejaron de estar disponibles en Spotify. Algunas colaboraciones de canciones de los miembros de EXO, tales como Entre otros artistas afectados se encuentran A través de las redes sociales, los fans se han manifestado para sentir respecto a esta situación y se encuentran compartiendo otras maneras de escuchar el contenido eliminado de la plataforma. ¡Gracias por ver el video!